¿Qué es la Comuna de Vilcum? Complejo Educacional San Lorenzo de Regoleta, Colegio Nuestra Señora de Andacoyo de La Serena, Colegio Parroquial Santa Rosa de Lo Barnechea, Complejo Educacional Monseñor Guillermo Hart de Pitrufquén, Complejo Educacional Padre Nicolás, que represento, Vilcum, Complejo Educacional San Agustín de... Estos están en Licanray, pero pertenecen a la Comuna de Villarrica. Y Colegio Niño Dios de Mayoco de Peña Flor. Bueno, nosotros por tiempo, además que el colega se tuvo que retirar antes, al que le correspondía, ¿cierto?, presentar esta mesa, no alcanzamos a digitarlo. Pero sí lo vamos a hacer en su momento para que todos también lo puedan tener en sus correos, ¿ok? Nos vamos a ceñir por las preguntas que tenía la diapo. Bueno, en la mesa, ¿cierto?, nos correspondió turismo y hotelería, ¿ya? Dentro del área del sector económico está turismo y servicios hoteleros, ¿ya? Está dentro de esa misma área del sector económico que aparece también en los planes del Mineduc. Bueno, tres claves para articularse con la empresa. Hicimos primero una conversación, ¿cierto?, quiénes tenían CAE, ¿ya? Y había una experiencia, ¿cierto?, bien positiva, que en algunos casos sí les resultaba, dentro de la mesa también hay colegios que tienen, la experiencia dual, ¿ya?, y en otros casos no tienen la experiencia de relacionarse con CAE. Pero sí, como tienen en los procesos de pasantía o de prácticas profesionales, los colegios todos estamos relacionados sí o sí con los empresarios, de alguna u otra manera, que son estos convenios que uno tiene que hacer para establecer, ¿cierto?, un vínculo, empresa, liderazgo.